Excel, paquete de Office, al igual que Word. Lo primero al ejecutar lo que veremos será esto. En algunos les saldrán otras plantillas aquí. Las seleccionamos y nos cargan. A quienes el menú les salga de esta manera en que no se puede apreciar donde está el menú. Hacemos un clic en cualquiera de sus acciones que tienen que ver con el menú. Y en este chulito que sale aquí lo anclamos. ¿Para qué? Para que siempre esté presente ahí. Todas estas secciones de aquí son iguales a Word. Hacen lo mismo. Negrillas, cursivas, fuentes, colores, tamaño y este posicionamiento en la celda. Word no trabaja como una sola hoja en blanco. Trabaja a nivel de cuadrículas, celdas. Las letras hacia abajo las llamaremos columnas. Y los números hacia la derecha serán llamados filas. Dentro de los iconos nuevos que nos presenta, podemos por ejemplo, este de aquí hay dos celdas totalmente diferentes. Y con este icono de aquí podemos hacer combinaciones de celdas. En este caso, combinar y centrar. Ahora si nos damos cuenta, tenemos una sola celda. Ya no hay dos. Si usamos este icono de aquí, le podríamos colocar un borde para que sobresaliera. Y para este ejemplo utilizaremos esto. Podemos, si le hacemos nuevamente doble un clic, ella automáticamente le coloca... Separa la celda. Porque es lo que realmente hace. Si las seleccionamos las dos, las combina una sola. Por defecto, le coloca centrado. Miren, al colocar el puntero del mouse aquí. Puedo hacer... estirarla. Este nos permite arriba. Específicamente en el centro. De arriba y de los lados. Aquí a la derecha y aquí hacia arriba. Si la quiero en la parte inferior, ahí la tiene. Cada quien, en la medida que lo va necesitando, después le va agregando un margen. Hacia donde lo necesite. Si miramos, esta quedó a un tamaño. Al colocar el puntero del mouse aquí, hacerle un clic sostenido. Allí, tiene 18.75 en alto. Y si miramos otra, tiene 15. Podríamos, con un clic derecho, alto de fila. Sencillamente colocarle 15 para que todas las celdas tengan el mismo tamaño. Cuando se está trabajando con números. Por ejemplo, 345, 9, 8, 7. Le damos un enter. Un número cualquiera. Podemos colocarle el signo de moneda. Y dependiendo de cual configuración tenemos, tenemos el español por Colombia. Miren lo que él le coloca el punto y las comas decimales. Si no necesitamos los decimales, pues sencillamente, clic aquí y los vamos desapareciendo. O hacia acá y ellos nuevamente aparecen. Pero en Excel, esos centavos, y así se les puede llamar, cuentan. Ellos no se borran. Tenemos también adicional. Aquí, vamos a hacer el ejemplo de aquí y vamos a colocar aquí. Como si él fuera un título aquí. Puedo, en este caso, un clic allí en la columna, en la letra E, para que él me seleccione la columna hasta abajo. Y aquí puedo insertar, miren que allí tiene la flechita. Y uno le dice, ¿qué voy a hacer? Porque voy a insertar una celda o una columna. Al decirle una columna, se dan cuenta, desplaza a un lado la columna que se encuentra a la derecha. Mirenlo, como automáticamente ahora esto viene por acá. Lo mismo sucede si yo quiero, en este caso, eliminar. Pues si él me pregunta, ¿qué quieres eliminar? ¿Una celda o quieres eliminar la columna o la hoja? Simplemente, con ese clic, aquí tengo que haber seleccionado. Eliminar que la... No me permite. Ahora, hagámosle aquí donde dice la celda. Y veanla cómo se la va llevando. Tenemos también... AutoSuma. Estas herramientas... Nos ayudan mucho. Excel está... O se utiliza... Para... Realizar... Operaciones. Operaciones. En este caso, cálculos matemáticos. ¿Por qué cálculos matemáticos? Porque... Se necesitamos, por ejemplo, hacer una suma, una recta, una multiplicación. ¿Qué podríamos hacer? Aquí en Excel, todo comienza con un signo igual. Una... Operación. Vamos a colocar aquí, por ejemplo, suma. Suma no. Vamos a decir, número. Vamos a decir, número. Vamos a la siguiente. Operador. Número. Y acá colocamos resultado. Queremos hacer una ecuación. Aquí podríamos colocar el 23, 45, 21, 67. Aquí podríamos colocar un operador. En este caso, la suma. La resta. La multiplicación, en este caso, es el asterisco. Y la división. Es el... 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 El SLAF. Entonces... Podríamos colocar que todo esto, esté multiplicado en el medio. Ahora podríamos colocar un número. Por ejemplo, un 4, un 5, un 2, un 7. En este caso, vamos a hacer una operación. Toda operación comienza con el signo igual. Simple. Como hacer clic aquí. En este caso, sería el más. Igual. Este de aquí. Y si pulsamos todo esto, simplemente haciéndole clic. Enter. ¿Qué sucede aquí? Esta sección de aquí, barra de fórmula. Nos dice, mire, usted está haciendo una ecuación. Está cogiendo el valor o el valor que se encuentra en la celda D4. Mire que esta es la D. Y este es el 4. Y lo está sumando. ¿Con quién? Con el valor que está en F4. Si yo copio, por ejemplo, clic derecho, copiar. Y vengo aquí. Esta flechita. Mirenlo como el puntero del mouse al colocarlo aquí en esta sección cambia de forma. Dicen, aquí le digo el copiar. Y aquí, clic derecho o un Enter. Y enseguida viene. Sumar. Pero como lo que queremos es este operador, pues venimos y se lo vamos cambiando. Aquí el menos. Aquí sería el por. En este caso es el asterisco. Y este de acá. La división. Y él enseguida nos hace el respectivo cálculo. Aquí con esta, pues podemos reducir y dejarlo en uno. Y nos hace la respectiva ecuación. ¿Cuál ecuación va realizando? Pues la que le estamos diciendo aquí. Esta con esta otra. Que nos va permitiendo hacer cálculos. Ahora bien. Podemos. Si puede. Esta de acá. Podríamos colocar aquí. Y decirle súmenos. Y miren lo que hace. Hace una ecuación. Donde nos está diciendo. Esto más esto más esto más esto es igual a esto. Como también podríamos hacer. Todo comienza con el signo igual. Miremoslo aquí. Si por ejemplo. Yo quiero. Sumar. Existen dos formas. Esta porque es la función que haces. Pero yo podría decir. Igual. Este. Más. Este. Más. Este. Más. Este. Y un enter. Pero que sucedería. Si tuviese. N cantidad. De. Celdas. Tardaría. Un buen rato. Y aquí simplemente con esta. Haría. La respectiva. Ecuación. También. Podemos hacer. Otras operaciones. Básicas. Con esto. Podríamos. Colocar un ejemplo aquí. Vamos a suponer. Que estoy por acá abajo. Bien abajo. 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 Bien abajo. Por ejemplo. Y aquí coloco por ejemplo. Guajamal. Le doy un enter. Pero vuelvo y regreso. A esta posición. Y por lo menos aquí. Dice buscar. Uno podría. Control B. Y escribo por ejemplo. Mal. Que es la terminación de la palabra. Y le digo. Buscar. Él enseguida. Va y se posesiona. Allá donde encuentre. Una coincidencia de esas palabras. Con eso. Si yo le dijera. Por ejemplo. Buscar. Y reemplazar. Con. Magdalena. Simplemente le iríamos reemplazar. Y automáticamente. Nos va colocando. Eso. Para buscar. Ahora bien. Vamos por acá. Vamos a borrar esta sección. Que hemos trabajado aquí. Y. Vamos a hacer algo como. Una lista. Alimentos. Y esta lista. Tiene mango. Tiene limón. Tiene lulo. Pera. El ojotón. Panón. Podemos colocar otra vez mango. El autocompleta. El autocompleta. Cuando en la celda. Ya hay una palabra que. Se. Que se encuentre. En la misma columna. En la parte superior. Con ese valor. Yo puedo otra vez. Colocar limón. Y el. Automáticamente. Autocompleta. Entonces. Bien. Ahora. A donde voy aquí. Podemos utilizar esto. Algo que sea. Por decirle esto. Yo quiero que me ordene. De la A a la Z. Esos alimentos. Mira lo que dice. Ah no. Limón. No sé qué. No sé qué. No sé qué. Ahora. Si yo quisiera. Que lo ordenara. En forma. De la Z a la A. Automáticamente los hace. Pero a donde voy. Uno puede. Aquí. Aplicar algo que se llama. Filtro. Este filtro. Permite. De la lista X. Por ejemplo. Miren. Vamos a agregar. Aceptar. Por ejemplo. Vamos a seleccionar. Solamente. Lulu. Yo le digo. Aceptar. Y que sucede. Lulu. Se encuentra. Dos veces. Esta lista. Puede tener. Cualquier cantidad. De valores. Y él nos mostraría. Solamente. Esa sección. Por ejemplo. Si yo siguiera. Colocando. Que aquí hay más mango. Más limón. Hay pera. Y. Al aplicarle. El filtro. Por ejemplo. Yo quiero mango. Solo el mango. Me explica aquí. Aceptar. Y me dice. Mire. Hay varios que son mango. Cada quien. Dependiendo de para que lo necesita. Le va agregando. O le va quitando. O. El filtro. Nos sirve. Por ejemplo. Cuando tenemos una lista. Y en una. Tabla. Donde tengamos. Muchos nombres. Con corregimientos. Por colocar un ejemplo. Y necesitemos saber. Por ejemplo. Personas que son del corregimiento. Pues sencillamente. Vea. Va a haber. Pago de subsidio. Tal. Cítese al personal. Que es de. El corregimiento. X. Pues diríamos. Vea. Los del corregimiento. X. Son. Este. Y me dirían. Estas son las personas. A quienes. Se les va a entregar. Subsidio. Por colocar un ejemplo. Otra cosita. Acá en la parte inferior. Dice. Hoja. Porque es como un libro. Miren lo que dice. Libro. Igual el proceso anterior. Archivo. Guardar como. Ya. Eso lo hemos visto en. En videos anteriores. Este más de aquí. El libro. Permite tener más. Hojas. Cuantas hojas. Sean necesarias. Algo que también. Aquí se le puede. Con un doble clic. Yo le puedo decir. Por ejemplo. Lunes. Puedo venir acá. Con un clic derecho. Martes. Y así sucesivamente. Irle colocando nombre. También puedo. Por ejemplo. A este de aquí. Con un clic derecho. Y aquí dice. Mover o copiar. Si yo. Activo. Este chulito de aquí. Él me crea una copia. Donde. Aquí dice. Mover. Las hojas seleccionadas. Yo podría. En este caso. Que le haga una copia. Donde. Que la lleve al final. Y miren lo que hace. Al final. Dice. Lunes. Y así sucesivamente. También puedo. En este caso. Ocultarlas. Puedo eliminarlas. Llinarlas. Algunas cosas. De las que se pueden hacer. En esta sección. Y así. Llinarlas.